de youtube como están aquí estamos en un vídeo más de 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 un mini un mini una mini información vea que les quería hacer que el canal seguirá siendo como era antes solo que no subí vídeos por cuestión de estar con mi familia y eso y bueno nomás viene a decir que entrando el año puede ser que tenga la voz van la pc 4 les gustaría sienta que tenía antes y o la pc 3 da una una de esas va a tener y también viene diciendo es esta información nueva que puedo hackear juegos los que ustedes quieran o sea puedo hackear bueno y tengo hackeado usted nomás me avisan por por facebook le mando un inbox en la página kevin0207 tiene la misma foto de mi perfil de youtube y nomás viene diciéndoles que el po también lo tengo hackeado 8 8 8 y 6 monedas infinitas y para que comprueben voy a comprar candies chucherías y no se me va a gastar nada tampoco compro lo que yo quiero y no se me va a gastar ok bueno también viene diciéndoles el surway soft este juego muy famoso también lo tengo hackeado en la nueva actualización ya les digo si ustedes lo quieren hackeado avísenme un inbox por la página o comenten en mi página oye kevin quiero quiero que pase el link del juego yo se los paso con todo gusto les paso el link y ya para que ustedes lo descarguen no o sea cualquier juego me pueden decir ustedes cualquier juego si no jala yo les voy a decir oye no jalo este juego tal tal y tal tal ok ya me piden otros si quieren o si no no me piden nada y vamos a hacer la demostración de que el surway soft también lo tengo hackeado y también como lo tengo tengo una actualización nueva no la vieja ni nada actualización nueva y hackeada ok tengo llaves infinitas monedas infinitas coins infinitos de lo mismo monedas y pues eso no bueno está buscando el vídeo doma dale manita arriba para que me apoyes con esto no necesitan mi canal porque lo ven si no se lo saben que 20 20 07 así está la misma portada de facebook digo el mismo mismo foto pero mire ahí como tengo el costumbre lo tengo al al y yo no me acuerdo cómo se llama ese pero lo tengo al canistán o algo así no me acuerdo como un ruso un vato de Afganistán bueno, ese también lo tengo el que vale si vale mucho dinero pero como quiera tienes todo gratis no hay de qué preocuparte bueno, perdón está cargando bueno, ya nada más les decía que aquí tengo mi canal, ok para que vean ya llegamos a 31 suscriptores muchas gracias 31 suscriptores y les recomiendo que describan a estos canales que están aquí solo la lab, alan alemán y silox gameplays que sube caso clans solo oble sobre videos de GTA igual como yo para que la apoyen y se suscriban a sus canales bueno, y vamos a ver como está el fútbol para que lo ven bueno, vamos a shop a la tienda aquí no era me cago en todo ahora me viene diciendo eso que tengo todo gratis y ahí sí me mandan un inbox o algo así y ya, para que vean ustedes yo les mando el archivo y ya hasta luego ahí me aviso en Purrinbox hasta luego